La primera vez que escuché la frase El perfecto amor echa fuera todo el temor no la entendí Luego cuando seguí escuchándolo Pensé que era una frase muy redundante, muy exagerada Muchas veces me cuestioné ¿Por qué en la Biblia salen tal palabra? ¿Por qué Dios bendecía a personas Que en realidad no eran ni santas ni perfectas? ¿Por qué Dios prefería a una que a otra? ¿Por qué Dios decía que David era un hombre con el corazón conforme a Dios? Y él luego adulteró y mató a un hombre Él mató a muchos hombres peleando, defendiendo su país, su pueblo, su fe Pero él mató a un hombre que era un súbito suyo engañándolo con su mujer Muchas veces me pregunté qué quería decir Que el perfecto amor echa fuera el temor Y entendí que cuando Jesús fue a la cruz por amor a nosotros Quizás en el monte de Getsemaní Cuando lloró, cuando lloró, lágrimas de sangre transpiraba Él quizás tenía temor como hombre Porque él estaba viendo como Dios que era todo lo que viviría Y tenía temor y pensaría también Lo importante que era su obra Pero fue mucho más grande su amor que su temor Entendí lo que dice Pablo El perfecto amor echa fuera el temor Entendí que aquellas personas que aman Tienen temor Tienen mucho miedo Pero, como dice una canción del mundo El amor es un lugar donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Entonces ese mismo amor Tan grande, tan perfecto Echa fuera aún el temor Cualquier temor que podamos tener Confía en Dios Poné en Dios tu corazón Cree No uno, sino todos los días de tu vida Entonces, todos los días de tu vida Que amanezca miedos en tu corazón El perfecto amor de Dios Los echará fuera Entonces, podrás creer con tu corazón Entonces te harás beneficiario de esa frase Que dijo Jesús cuando le habló a Tomás Porque no creía que Él hubiera resucitado Tomás, porque has visto, has creído Pero más bien aventurados Aquellos que crean sin ver Esos somos nosotros Más bien aventurados somos Si creemos sin ver Si amamos Entonces nuestro amor El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones Echará fuera todos tus miedos Los míos y los tuyos Amá Porque si tuvieras todos los dones Y toda la ciencia Y toda la inteligencia Y todo el dinero No te servirían de nada Si no tenés amor El amor Es el mayor de los dones Que Dios nos ha dado Aunque la fe y la esperanza Confía en tu corazón Amá con todo tu alma Con todo tu ser a Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús es el camino La verdad y la vida Amé ¡Vamos!